bienvenidos a mi canal latino al éxito hoy te voy a enseñar varias cosas que ya le conmigo este final te voy a decir las cosas buenas las cosas malas que tienen vivir en un pueblo bueno un pueblo pequeño esto es tiranova y la yeltru te voy a decir por qué a veces es bueno y a veces es malo y comenzamos por las cosas buenas como siempre las cosas buenas tienen muchas cosas beneficiosas para una persona si vives en un centro vas a percatarte cuando te vas a la periferia estamos hablando de la novela y el tru es capital de la comarca que rodea todo el centro de barcelona es capital carrafo prende varios pequeños pueblos como castelldefel cubelle la propia vilanova y demás no es decir no es un simple pueblo es como especie de una capital de comarca que en este caso es carrafo la sanidad del aire es decir la contaminación es mínima si la contaminación que existe aquí en correspondencia con el centro barcelona baja beca hay menos autos más áreas verdes más mar y otras cosas que hacen que entonces sea más sano la respiración para los habitantes que en este caso viven en vilanova y la yeltru una cosa muy buena que tiene los precios realmente aunque vilanova también es turístico realmente los precios en correspondencia con lo del centro de barcelona sentir que tienen una diferencia notable en correspondencia con los precios no estamos hablando precios de la comida la gastronomía si puedes sentirlo otro también puede ser los alquileres realmente los alquileres vas a notar que tienen puedes ponerle un 15 llegan hasta un 20% más económico es un apartamento que pueda tener 70 metros cuadrados aquí en barcelona en el centro de barcelona puede estar sobre los 800 850 900 euros en dependencia del lugar que esté en centro de barcelona pero aquí en el centro de vilanova en la zona más turística puedes encontrarte por ese mismo precio apartamento de 70 80 metros cuadrados por lo tanto la diferencia puede ser en la capacidad que tenga el apartamento la cantidad de dormitorios la cantidad de metros cuadrados además de que podría ganar en una mejor zona porque estás ya repito en vilanova y el truco eso es algo positivo otra cosa positiva también llega a ser muy paradisíaco estar en una playa donde apenas hay personas claro en este momento recordemos estamos en temporada baja temporada de invierno y entonces no vas a ver ese tumulto esa aglomeración de personas que a veces llega a ser informos las calles no están llenas no hay tanto tráfico es decir cuando vas por las calles existe mucho menos tráfico que lo que pudiera existir obviamente en el centro de barcelona es otra cosa positiva esto positivo y muy beneficioso para los residentes que viven en vilanova y el truco es el tema de los hechos delictivos apenas existen si el nivel de hechos delictivos que se cometen en estas ciudades pequeñas es casi nudo pueden existir pero en comparación con el centro de la ciudad de barcelona realmente es ínfimo eso es algo que también se puede tener en cuenta como aspecto positivo beneficioso de vivir en estas pequeñas ciudades que también todo es muy accesible estamos hablando que en vilanova se recorre de punta a pie no sé puede ser te puedes demorar caminando 20 minutos 30 minutos caminando y camina todo el casco todo el centro de vilanova y ahí están todos los grandes negocios pequeños negocios más accesible en correspondencia con el centro de barcelona no tienes que coger un metro moverte una punta a la otra en el caso que trabaja en un lugar o vive en un lugar y entonces ese es otro beneficio que otorga vivir en estas pequeñas ciudades playa el mar los centros turísticos realmente van a estar menos repletos asediados o visitados por turistas que en el mismo centro de barcelona recordemos estos pequeños centros son lugares turísticos pesqueros que tienen tres o cuatro veces al año el boom la gran explosión de visitantes de turismo después se pone todo el año sin ningún tipo de visitantes y ningún tipo de turismo y por lo tanto es mucho más cómodo mucho más agradable para los propios accidentes que viven en estos lugares de las escuelas para los niños los menores de edad es mucho más seguro la educación desde un punto de vista temático y desde un punto de vista didáctico también es mucho más efectiva porque las escuelas no tienen tanta no tienen tanta ocupación y por lo demás es mucho más seguro al el peligro inminente que pueda representar algún hecho delictivo alguna manifestación cívica no adecuada y en estos pueblos en estas pequeñas ciudades realmente está muy controlado muy 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 controlado y entonces para un niño para la educación para enseñanza escolar del niño es mucho más efectivo tenerlos en estos lugares que son ya digo pequeñas ciudades que están enclavadas en la periferia del centro de barcelona para realizar deporte de senderismo reporte de alpinismo deporte de cualquier tipo de catrón natación atletismo ciclismo es muy 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 fácil hacerlo porque tiene mucha área verde tiene mucha facilidad de poder alquilar asociarte a un club que va a ser más económico también que en el centro y las posibilidades el cupo que existe para poder aforar esa cantidad de plazas es mucho más accesible para los residentes repito que viven en esta ciudad y si te interesa la aeronáutica vela surf y tienes una cantidad de socios una cantidad de escuelas donde puedes en ese club abonarte y pagar una mensualidad y aprender cualquier tipo de deporte del ocio es muy interesante y realmente mucho más accesible en estas pequeñas ciudades con respecto a el centro de la ciudad tienes una cualificación algún tipo de talento si logras tener un dominio sobre una disciplina determinada puede ser que aquí logres demostrarte más logres vender más tu talento respecto a el centro de la ciudad que a la misma vez que haya más habitantes más residentes existe una mayor competencia si tú eres profesor de baile si te gusta dar clase de baile si te gusta emprender algún tipo de negocio la competencia está muy marcada no hay tanta por lo tanto puedes tener más posibilidad de tener éxito y de poder hablar en un proyecto donde puedas tener posicionamiento aún mayor en estas pequeñas ciudades hay muchas cosas negativas de poder vivir en un pueblo de estos es lo aburrido que puede ser una vez que se acabe esa temporada de turismo estás acostumbrado a vivir en una ciudad grande de una capital y demás te puede ser muy aburrido muy muy aburrido porque llega un momento en que ya los lugares los atractivos los lugares gastronómicos o los lugares turísticos los lugares artísticos llega un momento que están limitados o están cerrados o no oferten una gama una gama de atracciones acorde a lo que tú quisieras y tienes que irnos tiene más remedio que está el centro de la ciudad en barcelona y eso podría ser también una limitante en el caso que tú vinieras de una repito una ciudad grande una ciudad explosiva una ciudad con dinámica y eso logra ser muy enmarcado aquí en estas pequeñas ciudades cuando no es temporada alta si recordemos estos pequeños pueblos hacer en ciudades costeras pesqueras donde se prolifera la astronomía en negocios del ocio tiene que ver con turismo al bajar la temporada al estar frío como ahora que estamos en todavía en invierno estamos en febrero no hay turismo puede ser un poco aburrido es decir existen negocios que trabajan parciales son arrendamientos que existen que solamente trabajan cinco meses al año los otros meses están cerrados porque no justifica los ingresos para pagar un salario para pagar una mantención y entonces son negocios estacionarios que solamente en determinadas etapas del año abre eso también da el traste con mucho desempleo porque entonces las personas que trabajan la hostelería el turismo la autonomía todo lo que trabaja en ese negocio tienen que buscar un empleo porque no tienen empleo y entonces realmente trabajan parcialmente en el año eso es una cosa negativa la otra cosa negativa es que también puede ser por la noche es decir las actividades nocturnas puede estar muy limitadas por ejemplo aquí en esta zona de garraf solamente vía nocturna nocturna vilanova y sitch de ahí para allá por la noche no vamos a encontrar más nada los saldo domingo viernes los fines de semana existen vilanova cubella tiene dos o tres centros de baile pero realmente puede ser muy aburrido las atracciones y las ofertas que existen en cuanto a salas de fiestas bares nocturnos negativa también es que si logras entrar encontrar trabajo en barcelona centro tendrías que desplazarte todos los días una hora ida y una hora vuelta son dos horas de tu vida que dedicas solamente a transportarte hacia el lugar de trabajo eso es algo negativo que yo veo como inconveniente porque incluso en este tren hay momentos en que no hay no hay conexión de internet entonces realmente es como dedicarle de tu vida dos horas para transportarte para trabajar entonces ahí también puede haber algo negativo en cuanto 50 trabajos en centro barcelona y no trabajar aquí en el mismo centro de la pequeña ciudad donde está viviendo en este caso filanóvila es que puede ser también que la oportunidad de trabajo con mayor remuneración salarial la puedes encontrar mejor en el centro de la ciudad de barcelona que aquí en estas pequeñas ciudades el índice per cápita ingresos por personas cualificadas realmente los salarios pueden variar no tan notablemente pero pueden variar puedes encontrar trabajo mejores pagados en el centro de barcelona que aquí teniendo en cuenta el nivel de vida por supuesto que oferta estos territorios esto es cosas buenas y cosas malas de vivir en una pequeña ciudad o en un pueblo como se llama vilano vilayetruz sigan conmigo latinos al éxito pero no todo es tan malo mira qué rico vas con tu niña por el medio de la arena y tenemos una playa para nosotros solos que más quisiera pedir que eso sigan conmigo latinos al éxito ah